Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido Mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos Contaje con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido Llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Y desde Valparaíso, Zacatecas El saludo para Guatemala, Honduras, El Salvador Y nuestro México lindo Y todos los paisanos en Estados Unidos Y a bailar el baile del conejito Mi racita Agresivos de la tierra ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! Kaibatu, kaibatu Hopi-hi, opi-hi Kataku, kataku Chua-kani, chua-kani Nun-nule, nun-nule U-ta-che, u-ta-che Chita-ta, chita-ta Chin-cun-cua, chin-cun-cua Zulalai, zulalai Supapai, supapai Hopi-hi, opi-hi Así, así se baila El baile del conejito ¡Vámonos! ¡Hey, hey! Agresivos de la sierra ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! Caibatu, caibatu Opi-hi, opi-hi Kataku, kataku Chua-kani, chua-kani Nun-nule, nun-nule U-ta-che, u-ta-che Chita-ta, chita-ta Chin-cun-cua, chin-cun-cua Zulalai, zulalai Supapai, supapai Hopi-hi, opi-hi Saludos a Coloclan Valparaíso Guajoquilla San Juan Capistano Santa Lucía Y toda la sierra Hasta la diarit Sus amigos Agresivos De la sierra ¡Vámonos! ¡Yu-hu! 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 Zulalai Dos muchachos platicaban, a mí me tocó escuchar Me sorprendió el comentario, de dos menores de edad Platicaban de las drogas, como cosa natural Uno al otro se decía, como te ha ido carnal A mí me fue de lo lindo, hasta oro pude comprar Y me compré un R15, por lo que pueda pasar El otro le contestaba, a mí no me ha ido tan bien Hace días tuve una bronca, por poco me lleva el tren Con un cuerno me ladearon, casi me vieron caer Yo me pregunto señores, a dónde van a llegar Si a las drogas se dedican, no deberían de ocultar No presuman del dinero, que la ambición causa mal Dos muchachos platicaban, a mí me tocó escuchar Me sorprendió el comentario, de dos menores de edad Platicaban de las drogas, como cosa natural La policía judicial, ya no encuentra ni que hacer Pues saben que a los menores, no los pueden aprender Están en un gran dilema, sin poderlo resolver Yo me pregunto señores, a dónde van a llegar Si a las drogas se dedican, no deberían de ocultar No presuman del dinero, que la ambición causa mal Si a las drogas se dedican, no deberían de ocultar Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre a la distancia podremos amarnos Sigues en mi sueño de amor Tú y yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor Si ves en dónde tú estés, yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte, dejar de amarte, siempre extrañaré tu querer Tú y yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor Si ves en dónde tú estés, yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor Amor, no siento temor, yo sé bien que mi alma está Tú y yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor Tú y yo, eterna pasión, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá Amor 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 Soy truquero Soy truquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panterear Música Ahí en el valle todititos me conocen Ahí en Macalem voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor Música En Corpus Christi y Laredo y San Antonio Donde se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Que es la que es la que me hace que me duele el corazón Música Soy truquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero y soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Música Llevan las otras de cerveza y yo las pago Y que me toquen una polca en acordeón Con Dios santito que pa' mi la culpa es pecho Y esa güerita me la llevo en mi camión Música Tengo borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sean la perdición Música Música Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Y se le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido ¿Dónde esta su esposa návida? Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido Y el por donde yo me Música Y como dijo el piforro compad Zapate y elé Música Pero con consoña musical Música El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla o el caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pavido návido návido ¿Dónde esta su esposa návida? Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido Y el por donde yo me Música El candela enamorado y no tenga que gastar De leche en un balde de agua Como puedo arremotar Bienvenido al pavido návido ¿Dónde esta su esposa návida? Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido Y el por donde yo me Música Música Yo me fui para Tlaxcala A ver a las escaldeñas A ver si agarran las cuero Por nuestras costas las greñas Bienvenido al pavido návido ¿Dónde esta su esposa návida? Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido Y el por donde yo me Música Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiava Y se le va para los humos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido ¿Dónde esta su esposa návida? Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido Návido las hijas del pavido návido Y el por donde yo me Música 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 Amar es una cosa especial No es un viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Música Amar es cuando solo piensas Donde estará Amar es como un milagro Difícil de explicar Amar es cuando la proteges De la lluvia y el viento Música Amar es cuando tu la abrazas Y te olvidas del tiempo Música Amar es cuando tu la ves Y te pones nervioso Música Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Música Y por amarte Por amarte daría mi vida Solo por besarte Música 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 Amar es cuando Amar es cuando escribe su nombre Por todo el cielo Música Amar es cuando solo sueñas En llevártela lejos Música Amar es cuando tu la ves Si se queda en tus ojos Música Amar es cuando te das cuenta De que ya lo es todo Música Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Música Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Música Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Música Por amarte daría mi vida Solo por besarte Música 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 Por ahí anda volando un mosquito Que cuando se para Te puede explicar Por ahí anda y es muy agresivo Te puede llegar Por el frente o por atrás Por ahí anda el mosquito Por ahí anda el mosquito agresivo Y si te descuidas Te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar la lanceta que trae Mosquito agresivo Ya deja de picar Porque si te cachan Te sacan del panal Mosquito agresivo Ya deja de clavar Esa lanceta brava Que dicen que traes Música Música Cuidadito con el mosquito agresivo Música Por ahí anda volando un mosquito Que cuando se para Te puede explicar Por ahí anda Por ahí anda y es muy agresivo Te puede llegar Por el frente o por atrás Por ahí anda el mosquito agresivo Y si te descuidas Te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar La lanceta que trae Mosquito agresivo Ya deja de picar Porque si te cachan Te sacan del panal Mosquito agresivo Ya deja de clavar Esa lanceta brava Que dicen que traes Música Música Mosquito agresivo Ya deja de picar Porque si te cachan Te sacan del panal Mosquito agresivo Ya deja de clavar Esa lanceta brava Que dicen que traes Música 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 Tu ausencia como me ha hecho mal La vida no es igual Te ves tan diferente Te ves tan diferente Me hablas con resignación Y se siente en tu voz Que el tiempo ya no se paró Y la verdad que tonto fui No quise darme cuenta De lo que necesitaba De lo que necesitabas Y hoy es muy tarde Para mi Después de esa mirada Para mi no me hizo falta Nada más Con verte así llorar Ya me rompiste el alma Mientras Mientras aquí en mi corazón Mientras aquí en mi corazón Llenables del dolor Porque se nos murió el amor Oh, se nos murió el amor Y puro veneno, compa ¿Y quién soy yo para pedir que vuelvas junto a mí? Que intentes perdonarme, yo me lo voy a merecer ¿Y para qué mentir de mí? Ya te olvidaste Y la verdad que tonto fui No quise darme cuenta de lo que necesitabas Y hoy es muy tarde para mí Después de esa mirada Para mí no me hizo falta nada más Con verte así llorar Ya me rompiste el alma Mientras aquí en mi corazón Quien habla es el dolor Porque se nos murió el amor Oh, se nos murió el amor Oh, se nos murió el amor He nacido para ti Lo digo sinceramente Con una cruz en los labios Te juro que eternamente Sé tuyo en mi cuerpo y alma Mi amor que es tuyo no miente He nacido para ti He nacido para ti Y he crecido para amarte Si alguna vez estás triste Estoy para consolarte Si tratan de hacerte Si tratan de hacerte daño Aquí estoy para cuidarte Si hablo es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más No más para contemplarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Si hablo es para soñarte Si hablo es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más No más para contemplarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Mis brazos para abrazarte Que te quiero es verdad Que te quiero Que sin ti no podría ser feliz Tus caricias y tus besos Me dominan más y más Siento que te quiero y más Siento que te quiero de verdad En mi mente siempre, siempre Estás presente Y mi corazón te grita Que te quiere Tus miradas y sonrisas Alimentan mi sentir A tu lado yo quiero vivir A tu lado yo quiero vivir No, no, no me digas que no Y como te quiero chiquitita Agresivos de la tierra Agresivos De la tierra Agresivos de la tierra Que en mi mente siempre, siempre estás presente Agresivos de la tierra Y mi corazón te grita Que te quiere Tus miradas y sonrisas Alimentan mi sentir A tu lado yo quiero vivir Eres el amor predilecto De mi corazón Eres tu mi gran felicidad Noches y días deseo Tener tu amor No, no me digas que no No, no me digas que no No, no me digas que no Tengo miedo Que como pájaro Que me vueles de la mano Tengo miedo De que todo lo que hago Sea en vano Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también temo a la muerte Tengo miedo De marcharme Y lamentar Haber partido Tengo miedo Tengo miedo De jugar Y lamentar Haber perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber Que te fuiste Tengo miedo De saber Que la eternidad No existe Consoña Música Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también temo a la muerte Tengo miedo Que la flor de ayer Hoy pierda Su fragancia Tengo miedo Desde el día Desde el día En que dejé Atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer Gritar Era mi forma De ir hablando Tengo miedo De callar Sea mi forma De ir gritando Sabrás para dónde Me fui Cariño Mío Ni tendrás El gusto De mirar Este dolor Música Yo me iré A donde nadie Pregunte Nada de mi vida Música Y así nunca Sabrás Lo que ha sido De este corazón Música Lo que tengas De mi Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias Que con tanto amor Siempre te di Si mis besos Habían muy amargos Pues ya no los No los tienes Desde ahora Que ya no soy Tuyo Que seas Muy feliz Música Yo me iré A ese mundo Muy distinto Lejos De tu vida Música Donde pueda Mirar Las estrellas De un modo Y verás Con el tiempo Cariño Que todo se paga Música Cuando sientas Que nadie Te quiere Como te amo yo Lo que tengas De mi Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias Las caricias Que con tanto amor Siempre te di Música Si mis besos Habían muy amargos Pues ya no los tienes Música Yo me iré Hacia el mundo Muy distinto Lejos De tu vida Música Donde pueda Mirar Las estrellas De un modo Mejor Música Y verás Con el tiempo Cariño Que todo se paga Música Cuando sientas Que nadie Te quiere Como te amo yo Música 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 Como me gustan los pescuesos de los que venden en Tijuana Como quisiera tener uno pa' chuparlo en la semana Como me gustan los pescuesos de los que venden en Tijuana Como quisiera tener uno pa' chuparlo en la semana Como quisiera Eso como me gusta Eso como me encanta Todo 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 El Música Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija pa' chingarme las pedras y quedarme con sus hijas Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija pa' chingarme las pedras y quedarme con sus hijas darme la pedrada, así quedarme con sus hijas como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo esto es todo el coño. Yo quisiera que mi sueño se volviera un valero para darle muchas vueltas y picarle el, yo quisiera que mi sueño se volviera un valero para darle muchas vueltas y picarle el, yo quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo esto es todo el coño. Yo quisiera que mi sueño se volviera un pez bagre y en el lago de Chapala se rompa toda su mauser, yo quisiera que mi sueño se volviera un pez bagre y en el lago de Chapala se rompa toda su mauser, como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo esto es todo el coño. Yo camino como chino y mi lo con disimulo, yo sospecho con el pecho y calculo con el cerebro. Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo esto es todo el coño. Esta noche voy a verte, te lo digo, pa' que salgas primero me das un beso y después me dan las gracias. Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo esto es todo el coño. Una muchacha que sienta y que nunca ella me mienta, yo la querré eternamente, yo la querré hasta la muerte, yo quiero ser para ti el que te ayude a vivir. Yo quiero ser para ti el que te hará muy feliz, que más se puede pedir tenerte junto a mí, que más se puede pedir tenerte junto a mí, que más se puede pedir tenerte junto y vivir. Yo quiero ser para ti el que te ayude a vivir. Yo quiero ser para ti el que te ayude a vivir. Una muchacha que sienta y que nunca ella me mienta, yo la querré eternamente, yo la querré hasta la muerte, yo quiero ser para ti el que te ayude a vivir. Yo quiero ser para ti el que te ayude a vivir, que más se puede pedir tenerte junto a mí, que más se puede pedir tenerte junto y vivir. Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata, si tienes plata te tiende en la mano, si nada tienes ni quien te haga caso. Por eso quiero ser para ti el que te ayude a vivir. Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo, que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me guiaba, la luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento. En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Y dale un saludo a mi compa Chente Corral, y acuérdese allá de Matamoros, compas José Carrasco. ¡Muy, ay, ay! Y ahí ya, primo, un arroyo chico, mira Y arriba la sierra de Durango, papá Y ahora sí, paisita, un abrazero musical Párale, paisita, no se me quede Y arriba, caña, salga Pura raza manzanera, compá Y ahora le coquillo, sáquenle nunca sus cueros Y arriba, párrate Y con esta rola, parece que andamos en la cien de Alfonso Salgado Y que se oiga ese tamborón Alex Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya ¡Suscríbete! 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 Es mi llamada, solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando Ayer escuché tu voz, por teléfono, por teléfono Y no lo pude creer, que aceptabas mi llamada Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando En San José, Costa Rica Lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Hacia el corrido comienza, del señor Jaro Quintero Diez agentes federales, le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario, y el que nace no se logra Por matar un policía, del gobierno americano Lograrse una tapatía, y hoy se encuentra procesado Él es rey de las fieras, aunque se le encuentre engaulado Y un saludo, para mi compa, Amando Velázquez De Los Ángeles, California Y échale, compa Dicen que quieren juzgarlo, los gringos hay en su labre Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si este no canta en inglés La fiera ya está enjaulada, pero se oyen los murgidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échense a huir la manada, si es que quieren quedar vivos La fiera ya está enjaulada, sus deseos serán cumplidos Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Gusta mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú no sabes lo que es una pena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Y aquí en esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma ¡Suscríbete! Música Tiende tu vuelo, triste gaviota Que así mis penas volando van Y aunque en el vuelo pierdas tus plumas En las espumas del ancho mar Si tu algún día te encuentras sola Bajo la furia de un vendaval Vuelve gaviota Vuelve conmigo Vuelve a tu nido Regresa ya Y ahí le va pa' José Luis Terrazas Y ahí la llevamos, oiga Cuando te encuentres En otros mares Y estos cantares No escuches más Tal vez gaviota Sea por el llanto Que hasta mis ojos Vino a asomar Si tu algún día te encuentras sola Bajo la furia de un vendaval Vuelve gaviota Vuelve conmigo Vuelve a tu nido Regresa ya Vuelve a tu nido Voy saliendo de Santiago Voy llegando a Nuevo Ideal En el restaurante Don Pancho Allí me voy a parar Para echarme unos tacos Y hasta cañas aguantar Cuando pasen las colonias Allí te puedes parar Los menones son amigos Y la mano te han de dar Allí siempre tienen queso Para llegar a cenar Alentar Guatimape Mucha gente se mira Con su morra en la mano Listos para trabajar Y todos los estudiantes listos van a estudiar Y el tiempo de las manzanas Sofía voy pasando A llegar hasta el taguío Donde me pasé pescando Mirando todas las damas Por la calle caminando Y ahí le va Para el señor Francisco Valdés Toda la raza Te corro de caña Durango Cuidado Por el rancho Las huerecas Polvadera Voy dejando Pero al llegar con el chula Espacio Voy manejando Para no empolvar la carne Que afuera Tienen secando Por amigos Ya llegamos Donde me están esperando Son amigos familiares En mero caña Donde encuentras Paisas Que la calle está pisteando Sonido Pero Si Seguimos Paisas K Si A Gracias por ver el video 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 Música Como te extraño mi amor Te extraño mi amor Música Música El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Música 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 Soy hermano carnal del martirio Música 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 Yo te puedo olvidar cuando quiera, con un par de tragos en cualquier cantina Si otros brazos te ofrecen cariño, te doy mi palabra que no te detengo Yo le sigo peleando al destino, a ver que fracasos me sigues trayendo Volveré a donde tú me encontraste, allá donde viven los seres perdidos Nunca más volveré a molestarte, porque yo no juego a los arrepentidos Yo no soy de la gente que ruega, si quieres dejarme, ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quiera, con un par de tragos en cualquier cantina No creas que te quiero porque te haces del drogar Y piensas que te busco porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha te quisiera aceptar Te juro por mi madre que la quiero hasta el altar Te invito el domingo en mi guaco a pasear No temas de la gente siempre tiene de que hablar Vamos a la tardeada que la banda va a tocar Bailamos quebradita y un bonzón vas a pasear Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha te quisiera aceptar Les juro por mi madre que la quiero hasta el altar Música 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 ¡No, no, 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 no!